¡Hola! Bienvenidos al canal de María y Curro. Hoy vamos a hacer una receta fácil y sencilla. Vamos a hacer filetes de pollo en salsa de nata y champiñones. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Es el pollo que lo tengo fileteado aquí. Lo vamos a salpimentar, una cebolla, los champiñones, la nata líquida para cocinar, el aceite de oliva, la pimienta y la sal. Nada más. Y ahora vamos a salpimentar el pollo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar los filetes por la sartén con un poquito de aceite. Un chorreón bueno de aceite. Yo ya tengo la sartén caliente y voy echando los filetes. Vuelta, 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 vuelta. No se pierda hasta el disco. Cuando empiezo a doranzullar a darle una vuelta. Es muy rápida la receta y está muy bonita. Muy buena. Vamos a sacarlo con un plato y lo sacamos, apartamos. Vuelta y vuelta nada más. Nada más. Vamos a hacer más filetes. Esta receta es para dos personas, ¿no, María? Para cuatro, porque hay filetes. Y con la salsa, con el de muské. Pasamos este filete. Y ahora vamos a limpiar la tabla para cortar los filetes. Le damos vuelta a los filetes. Vamos a la otra. Va a utilizar nueve champiñones. Que ya la ha limpiado con anterioridad. Ya está listo. Ya hemos picado los champiñones y ahora vamos a picar la cebolla para echarla a la sartén. Vamos a echarle un poquito más de aceite. Y la cebollita. Bueno pues se tiene que dorrar la cebollita y luego echamos los champiñones. Ya se ha dorrado la cebollita ahora vamos a añadir los champiñones y un poquito de sal. Bueno vamos a esperar que se doren un poquito los champiñones, que suelte un poquito del agua que tiene. Y le vamos a echar la nata. Esperamos 2 o 3 minutitos. Una vez dorados los champiñones vamos a echar la nata. Y vamos a bajar el fuego. Bueno como la carne ha soltado jugo, vamos a echar también el jugo de la carne. Ahora cuando empiece a hervir le echaremos los filetes. Y lo dejaremos que hierva 2 o 3 minutitos, nada más. Entonces echamos los filetes. Y vamos a echarle un poquito de agua, medio vaso de agua. Y vamos a echarle un poquito de agua. Vale por... Ahora lo vamos a echarle pimienta por... Cada uno le echan más sal o yo le echo muy poca sal. Entonces los filetes tienen sal y también le eché los champiñones sal. Entonces yo no le voy a echar más sal. Y ahora tiene que hervir 2 o 3 minutitos, nada más. Esta receta es muy fácil y muy buena. A mí me gusta acompañarla siempre con unas patatas. Por eso está cortando unas poquitas de patatas para freírlas. Han pasado 2 o 3 minutos y los filetitos ya están hechos. Yo he frito una poquita de patatas para emplatar. Ahora vamos a emplatar. Y vamos a ver cómo queda. Esa receta está muy buena. Esa receta a mí me gusta mucho. Porque a la nata le da un sabor muy bueno. Y barata porque hay filetes de pollo, champiñones... Y con patatitas fritas. Así queda nuestro plato. Muy bueno. Un día más. Si os ha gustado el vídeo, pues nada. Suscribiros. Le dais a la campanita. Y al que le haya gustado, por claro, le dais a un like. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.